Aquí, grabando algo aquí, con este pata, con coro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y arriba. Y arriba. ¿Tú sientes seguirlo? Síguelo, es como la oración. No tiene espíritu, oración y síguelo. Síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Y espíritu también. La mente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay. No. No es la conga, pero Ganante